Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López, soy un hacker ético y los quiero invitar este 30 de mayo a ser parte de la conferencia Protección para la Ciberseguridad y para la Industria 4.0. Básicamente, les estaré explicando cómo hemos evolucionado y cómo todas estas empresas o todas estas industrias están conectando al Internet. Están envidiendo pequeños dispositivos para incrementar lo que vienen siendo los analytics, incrementar la inteligencia en la cuestión de manufactura y la mayoría de las empresas ya utilizan este tipo de dispositivos que incluyen a lo largo de su cadena productiva y que esto los hace más vulnerables. Voy a enseñar algún ejemplo de estos en la pantalla para explicarles un poquito de qué va la Industria 4.0. Bien, esta es una pequeña Raspberry Pi 0W. Esta herramienta ya puede currer un sistema operativo. Es capaz, tiene aquí algunos pines para interconexión. También tiene módulo de Wi-Fi y tiene módulo de Bluetooth. A esto me refiero, de repente se pueden integrar estas pequeñas cositas para llevar la contabilidad quizás de una línea productiva o de una línea de manufactura y esto ya nos está agregando más funcionalidad, pero asimismo también una vulnerabilidad. Por poner otro ejemplo, hay herramientas que nos pueden servir para incluso hacer pentesting a cajeros automáticos o checar la debilidad o vulnerabilidad si hay implantes que nos puedan robar nuestros datos confidenciales. Entonces, es una herramienta como esta. Y bueno, básicamente una vez que la prendemos, nos falta insertarla en el cajero, retirarla y si esto parpadea en color rojo, nos avisará que ese cajero es vulnerable. Tenemos otro tipo de herramientas quizá un poco más avanzadas, como lo viene siendo la Raspberry Pi 3. Entonces, esta ya es una placa un poquito más avanzada, se utiliza mucho para la industria 4.0 y el internet de las cosas. Ya nos incluye aquí ciertos puertos como USB, puertos de Ethernet, que podemos interfasear con varios PLCs. Incluso también funciona bastante bien con los arduinos. Y bien, existen también de otras marcas, como la Orange Pi, que tenemos aquí. Y así mismo, cada que estamos embebiendo tecnología para mejorar nuestras empresas, las estamos volviendo también vulnerables. Algunas de las cuestiones, ¿por qué tú tendrías que tener industria 4.0? Porque bueno, pues incrementa mucho la competitividad, nos da mucho mayor visibilidad y analytics sobre la línea de suministro. Así mismo, también nos ayuda a digitalizar y comprender más la información para así mismo tomar mejores decisiones empresariales. Y bien, bueno, así mismo también, por favor, no olviden donar a las personas en situación vulnerable por culpa de esta pandemia. Juntos podemos más y para eso se dedica la Fundación Manos por Guanajuato. Eso ha sido todo. Nos vemos el 30 de mayo. No se lo pierdan. Muchas gracias. 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 Gracias.